Estamos de fiesta y esta fiesta no tiene que parar, amén Hagamos de este día un día especial para Manuel, amén Me envuelves hoy con una canción Melodías de tu amor Cantas libertad en mi adversidad Hasta que huía el temor Dígalo iglesia Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Y ya no soy un esclavo del temor Yo quiero invitar a mi hermana Gloria Dalma A que cante conmigo, ¿le parece? Tendremos otro micrófono, hermano Yo amo Miren, vamos a tener el honor de que la quinceañera vaya a cantar un fuerte aplauso para ella, por favor Todo el mundo aplaudiendo, vamos Aplaudiendo con manos arriba Eso Todo el mundo En que el vientre fui Es movido en ti Una buena voz De nuevo nací Recibido en ti Una buena voz Y ya no soy un Eslao del tiempo Y ya no soy un Eslao del tiempo Yo soy Hijo De mi Dios Yo solo sé Fuerte Que yo soy su hijo Él es mi padre Él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre Me ama Me ama ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gritando! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Amén! Fuerte los aplausos para el Señor Por la vida de hermana Manuela Floridal Bueno, la foto del recuerdo, ¿verdad que sí? Declaramos bendición sobre la vida de hermana Manuela Floridal Y cantamos de gloria en gloria ¿Le parece? A ver, pero yo veo que usted está muy serio hermano Porque está muy serio, a ver Esta es una fiesta, ¿cómo están las damiselas hoy? A ver Y los caballeros Eso Y mis hermanos de atrás, ¿cómo están? Todo el mundo aplaudiendo Díganlo iglesia Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser Un altar que todos puedan ver, que todos oigan Que eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo Ya no vivo yo Oh, 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 oh En el nombre de Jesús Levántate iglesia El Señor quiere llevarte de gloria en gloria Ese es su plan Su propósito Yo quiero ser tu luz brillando en mí a través de mi ser Un altar que todos puedan ver, que todos oigan Que eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Y ya no vivo yo Mi barro quiero ser En tus manos Y ya no vivo yo Cristo vive en mi barro quiero ser En tus manos de gloria En gloria Te veo Y de gloria En gloria Transformado soy Por tu espíritu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh No se canse Iglesia De gloria A ver ayúdeme, ayúdeme Cuantos van de gloria en gloria iglesia Mi pastor decía Pájaro que no canta Algo tiene en la garganta A ver todo mundo De gloria en gloria De gloria en gloria Y transformado soy Y ya lo vivo yo Cristo vive en mí Barroquiense En tus manos Ya lo vivo yo Y barroquiense En tus manos de gloria Te veo a Dios Te veo en paz y te Te veo en paz y te Te veo en el quiche Hay alguien del quiche aquí Que pueda dar gritos de júbilo Amén 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 Puedes tomar su lugar por favor Yo quiero Hacer algo especial en esta Hora de la tarde Quiero cantarle Un canto acá Así a nuestra hermana Florida Alma Quiero dedicarle un canto Yo estoy seguro que Que si su papito estuviera acá Él le dedicaría a esta canción El pastor hablaba acerca de lo difícil que es Tener o dar a luz a una niña O a un niño Nosotros también tenemos tres nenas Y realmente pensar que nuestra niña está creciendo Este a pesar de que nos Nos alegra mucho Ay me da Me da no sé Porque para Para uno de padre Un hijo o una hija principalmente Siempre va a ser Nuestra niña Y yo no quiero que nadie le haga daño a mi niña Y si alguien se atreve Con ciega locura Hacerle daño a una de mis hijas Yo me bajo de la cruz Pastor Con Cristo estoy juntamente crucificado No podemos bajarnos pero Uno dice en el nombre de Jesús Ojalá que esté incircunciso Hace unos días Floridalma Le voy a decir Floridalma No sé cómo le digas Emanuela o Floridalma Pero hace unos días Yo me levanté muy contento ¿Verdad? Como todos los días Mi esposa me está viendo Y ya sabe Y saludé a mis hijas En el comedor Mis amores Papi ¿A qué hora llegaste anoche? Eso es lo primero que me preguntan Y yo le dije Llegué a tal hora ¿Verdad? Y de repente voy viendo En el brazo izquierdo De mi hija De 11 años Una pulsera que decía Paulina Y yo me recordé Que cuando yo tenía Más o menos 9 años Yo le regalé una pulsera A una niña que me gustaba Cuando yo vi eso Ustedes me recordé Y le dije Hijita ¿Quién te regaló esa pulsera? Y me dice Por ahí me lo regalaron Papi Y me dice No dime quién te lo regaló Pero yo tampoco estaba enojado Dentro de mí No se sentía algo Y entonces Me dice Paulina Me lo regaló un amiguito Que se llama Antonio Y yo Ay rayos Y entonces Ah Está muy bonito hija Está muy bonito Y me di la vuelta Le estoy siendo sincero Me di la vuelta Y me metí a mi cuarto Me metí a mi cama Otra vez Me tapé Con las chamarras Con el poncho Y me quedé Casi llorando Ustedes Porque yo dije Mi hijita Recibió su primer regalo De alguien que no soy yo Y me puse celoso Pensando en todo esto De verdad Padres Cuidemos a nuestros hijos A nuestras hijas Yo creo Floridalma Yo me imagino Que ya te Ya le ha De haber llegado Algún regalo Floridalma Le llegó algún regalito De alguien especial Si o no No nos lo diga aquí Porque ahorita La está viendo Toda Guatemala Y toda Norteamérica No me lo diga Después me cuenta Pero si es que si Esto es normal Pero la vida si es Dice la Biblia Que la vida es como La neblina Verdad Que un momento Esta de repente Desaparece Floridalma Pero yo quiero que venga Por favor acá al frente Y quiero que se imagine Quiero que se imagine Que aquí No es Marvin Quien le está cantando Ni se imagine Que es su príncipe azul Imagínese Que es el hermano Pedro Quien le está cantando Esta canción Le parece Y si por un momento Cierre sus ojos Imagínese Que es papá Quien le está cantando Esta canción Y pensar que te cargaba En mis brazos El día de ayer Tan rápido Y a quince años No puede ser Recordar Toda la alegría Que me has traído Y mira en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieran demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiera decir Te quería Por favor no crezcas más Que tal si le da Un fuerte aplauso Tal vez no se Es que yo Me levanto por ti Que a veces Si te falta algo No puedo dormir Que me asusta Como el mundo Vive el día de hoy Y mi anhelo Es siempre verte En bendición Como si de arriba Me dieran demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiera decir Te quería Por favor no crezcas más 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 Siempre serás mi niña Siempre serás Siempre serás mi niña De parte de su papito Que es hermano Pedro Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Tenía un fuerte aplauso al Señor Esta tarde Pórtese bien Y que Dios las siga usando Amén Que les bendiga a todos Buenas tardes Amén